Proverbios 31.10 Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una vez más, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Pedimos que el Espíritu Santo Señor nos asista, nos dirija y nos dé ese mensaje que necesitamos, Señor, para caminar, Señor, en tu senda. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda. Amén. Damos gracias al Señor, pueden tomar su asiento. Quiero hablar, hermanos, de un tema muy importante. Un tema... Vamos a hablar sobre las vestimentas de las hijas del Rey. Y esto, hermanos, yo pienso que debemos de darle una connotación, una aplicación espiritual a todo esto, pero también a nuestro vivir. Y el culto es, pues, del Ministerio Femenil, aunque venimos los caballeros. Pero hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar dirigiéndonos hacia las mujeres, ¿verdad? Aunque los hombres, de alguna manera, estamos involucrados ahí. Pero aquí el texto que hemos leído, hermanos, es uno de los textos muy importantes, ¿verdad? Que habla y le da valor a la mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dando a entender que las piedras preciosas es algo, hermanos, que satisface al sexo femenino o a cualquier persona. Las piedras preciosas, por eso se le llaman preciosas, porque tienen un precio incalculable. Pero la mujer virtuosa sobrepasa largamente a esto que los humanos tienen como precioso, ¿verdad? Esa mujer virtuosa sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Pero hablando de las vestimentas de las hijas del rey, las hijas del rey deben vestirse de gracia, ¿verdad? Deben vestirse de gracia. ¿Qué significa esto? Son salvas por gracia. Efesios, capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa esto? Las hijas del rey son salvas por esa gracia, por ese don inmerecido. No lo merecen, pero Dios les ha otorgado esa salvación por pura gracia. En otras palabras, si queremos traducir la palabra gracia, vamos a decirlo gratuitamente. No hemos tenido que pagar algo para que Dios nos salve. Él lo hace por gracia, por amor, un amor inmerecido. Las hijas del rey no merecen nada de lo que tienen. Todo lo tienen por ese don inmerecido de Dios. Por eso, hermano, estas hijas del rey, las mujeres de Dios, hermano, o mujeres que están dentro del pueblo de Dios, deben decir como el salmista. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios no nos ha pagado o no les ha pagado conforme a sus iniquidades, quiere decir que al otorgarle la salvación lo hacen por pura gracia. Porque merecían, merecían quizás el rechazo de Dios. Sin embargo, Dios les ha otorgado salvación por pura gracia. ¿Verdad? Así es que, hermanos, las hijas del rey deben vestirse de gracia. Hermanos, deben estar agradecidas por lo que Dios les ha dado. Dios les ha dado muchas cosas. En la gracia, Dios les ha dado salud, Dios les ha dado hijos, les ha dado sustento, les ha dado ministerio. Todo esto se los ha dado por gracia. Deben decir, como el salmista también, el salmista dijo para sí mismo, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta mujer dentro del pueblo de Dios o hija del rey debe vestirse de gracia y debe recordar que esos beneficios que tiene de parte de Dios son porque Dios le ama y le otorga todas estas bendiciones y estas dádivas por pura gracia. Gracia es un don que no se merece, sin embargo, Dios se lo ha otorgado. Por eso el salmista, hermanos, dice, bendice, alma mía. Se está preguntando a él mismo o se está diciendo al mismo, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Significa esto que hay que recordar siempre, como hija del rey, debe recordar que lo que tiene, lo que hace, lo que es, lo debe a Dios. Dios le ha otorgado estas cosas, aunque a veces, como es normal en la vida, siempre van a haber dificultades, circunstancias adversas, pero en todo ello allí va a estar Dios, porque si Dios le ha salvado, Dios le ha llamado, Dios también le va a guardar. Así que, pero necesitamos estar vestidas como hijas del rey, verdad, hablando respecto a las hermanas. Las hijas del rey deben vestirse también, no solamente de gracia, sino de justicia. Su obrar debe ser justo. Y disculpen que me dirija más a las mujeres, porque es, porque es culto de, de mujeres. Ah, va a haber otra oportunidad donde me dirija a los caballeros. Pero de todas maneras, en esto todo agarramos, verdad, algún pedacito por acá, pero siempre, hermano, como dije, estamos involucrados todos allí. Las hijas del rey deben vestirse de justicia. La sangre de Cristo, a la hija del rey le ha justificado de sus errores. Esos errores eran lo que la apartaban de Dios. Pero ahora, hablar de la justicia de Dios, hablar de que Dios les ha justificado, es que ahora Dios les mira sin culpa. Y deben estar siempre vestidas de justicia. Siempre amparadas por esa justicia de Dios. ¿Verdad? Dios les ha vestido con eso. Dice, la palabra de Dios, justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando dice justificado, pues, por la fe, significa que una persona justificada es vista por Dios sin culpa. Aunque haya cometido errores, haya, hermanos, sea considerado de lo más vil, pero cuando viene el Señor Jesucristo, el Señor la hace una hija del rey justificada. Y ya hay que permanecer viviendo en esa justicia. Debe mantener el vestido de justicia. ¿De acuerdo? ¿Sí me están entendiendo, hermano? Estamos hablando, hermanos, en un sentido muy espiritual. ¿Verdad? Siempre debemos, fíjense de que, cuando el Señor se dirige a su esposa en la boda del cordero, él, hermanos, habla con términos de lino finísimo, blanco, limpio, puro. Pero, hermanos, esas purezas y todo eso, habla de las obras justas del creyente. En este sentido, esa vestimenta, hermano, es una vestimenta espiritual. Debemos estar vestidas, y las mujeres, sobre todo, con vestidos de justicia. Deben vivir en la justicia de Dios, mantenerse viviendo en la justicia del Señor. La justicia de Dios, hermano, la justicia del Señor, le viste a todas las mujeres cristianas, le viste, hermanos, con una vestimenta hermosa. Miren lo que dice la palabra en Apocalipsis, describiendo algo importante. Apocalipsis 19, versos 7 y 8, dice, Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto me da a entender que esto es lo agradable para Dios. Y esto, aunque se está hablando en las bodas del cordero, pero esto es lo que, hermano, se requiere, esto es lo que le agrada al Señor. Y dice que le ha vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí como que, hermanos, aunque está hablando en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero estamos viendo el anhelo y el deseo de Dios para con los suyos. Quiere que su novia, esposa, se atadíe, ¿verdad? De lino fino, ¿verdad? Limpio, resplandeciente. ¿Qué, hermanos, nos da a entender qué insinuación hay allí? ¿Creen ustedes que de esa manera pudiera ser agradable para Dios la vestimenta de las hijas del Rey? De esa forma de justicia, hermanos, es importante que esa vestimenta permanezca. Fíjense, en Efesios, dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Significa que al Señor le gusta ese obrar, porque las obras justas, eso, hermanos, es tipificado por el lino fino, blanco, resplandeciente. Ese es tipificado por eso. Hermanos, las hijas del Rey deben vestirse también de dignidad. Dignidad. Son hijas, hermanos, deben de vestirse de dignidad porque no deben de perder su, hermanos, esa dignidad que las hace hijas del Rey. Y, hermanos, se deben vestir de dignidad porque están representando al más alto de los reyes. Amén. Su Rey es el más grande, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al vestirse de dignidad están representando a la más alta jerarquía, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Deben conducirse con dignidad, no degradándose ante el mundo con la vida que antes llevaban. Según de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No puede, no puede degradarse una hija del Rey. Al contrario, debe cada día vestirse de dignidad para poder agradar a ese hermoso Rey. Y es el Rey más grande que hay. Es el Rey del Universo, de la galaxia, de todo cuanto existe. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, es una dignidad el poder, hermanos, representarlo. ¿Verdad? Porque cada una de las mujeres, de las hijas del Rey, deben representarle o deben presentarlo a Él. Como representantes de Él, deben hacerlo con dignidad. Al denigrarse con el mundo, estarían teniendo en poco el precio que se pagó por ellas. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Siempre poner en alto el nombre del Señor. Hay personas, hermanos, que, por ejemplo, allá en mi país, había unas personas que usaban atuendos que las identificaban como cristianas. De tal manera que al ver una persona, desde muy lejos, las personas dicen, Ah, esa es cristiana, por un velo que andaban, la identificaban y ya las personas las distinguían como cristianas, hijas del Rey. Pero cuando estas personas estaban hablando mal, estaban haciendo cosas incorrectas, de la misma manera perdían la dignidad. Y en lugar de alabar a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, estaban, hermanos, reprochando el Evangelio. Entonces, hermanos, hay que tener el vestido de dignidad. Representar dignamente al Rey a quien nosotros servimos. En este caso, cada hija del Rey debe representarlo de la mejor manera posible. Amén. Las hijas del Rey deben vestirse como hijas del Rey ante su Rey. Deben vestirse como hijas de ese Rey, ¿verdad? Ante su Rey. Isaías 61, 10, dice, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Significa, hermanos, como el aprecio de Dios para aquellos que están caminando bajo sus normas, sus estatutos. Su ropa debe ser digna. Apocalipsis 3, 4 y 5 dice, Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este, hermanos, vestiduras blancas porque son dignas, sugiere que este es el anhelo y el deseo en todos los tiempos de Dios para con su pueblo y para las hijas del Rey. El que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del Libro de la Vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, hermanos, cuando hablamos de blanco, de lino fino, resplandeciente, entendemos claramente que al Rey le satisface esta vestidura. Claro, está hablando en ese término espiritual, eso resplandeciente y blanco representa las obras dignas, las obras de justicia, justicia, ¿verdad? Toda esa forma van comprendidas en todo esto. Deben vestirse también las hijas del Rey con pudor. Aquí como que vamos más adentro ya. Vamos, deben vestirse con pudor. La Biblia dice con pudor y modestia, como representantes de ese Rey, de Reyes, Señor de Señores. Que se pueda identificar así, que tiene algo, que está dando un mensaje. Y hermanos, al verla, ven dignidad, ven, hermanos, que está representando algo. Como representantes de hijas del Rey, hermanos, las personas cuando ven eso, entonces glorifican a Dios. Cuando la hija del Rey viste con pudor y modestia. Ahora, en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, bonita, ropa bonita, con pudor y modestia. Ya estas dos palabras son muy diferentes a la ropa bonita. No con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El pudor y la modestia, hermanos, es contemplado en la palabra como parte de la dignidad de una hija del Rey. El pudor y la modestia es muy importante. No se está pidiendo exageración, Dios no pide exageración aquí, pero quiere que vistan con decoro, con pudor y modestia. Pudor, hermano, esa parte que nos hace tener un poco de vergüenza. Ese es el pudor. Y la modestia, hermano, modesto, en lo que cabe, ¿verdad?, para poder representar a alguien tan digno y tan grande, que no hay otro que lo pueda representar, sino que los hijos de Dios, las hijas del Rey. Dios no puede confiar su dignidad para ser representada en la tierra, sino que le ha dado ese privilegio a los convertidos. Usted, hija del Rey, usted es una representante de Dios aquí en la tierra. Cuando a usted, en cualquier ámbito, a usted la confronten y todo, usted tiene que poner en alto el nombre de su Rey, el nombre del Señor. pensémoslo bien, es un gran privilegio servirle a Dios, pero también descansa una responsabilidad en nosotros, los hombres, como también en las mujeres. Representarlo bien es importante y debe hacerse con pudor y modestia. Esto no quiere decir que tiene que ser ropa cara la que va a usar. La vestimenta da testimonio de quienes son en Cristo. Vestirse con dignidad sin entrar en el legalismo, no escotes, no muy cortos ni muy ajustados. Yo no puedo irme muy a fondo hermano con esto porque ya nosotros entendemos los parámetros. porque tampoco podemos ir al extremo. Hermanos, los extremos son los peligrosos porque hablando de extremos les voy a presentar algo porque hermanos debemos el pudor y la modestia son clave en esto. ¿Verdad? Si si usa mucho escote, si usa escote, hermanos, debe tener cuidado porque puede representar mal a su rey y si muy ajustadito que casi no se puede dar paso. ¿Verdad? Yo no puedo hermano describir más allá pero hay personas que han usado muy corto y ya están bajando aquí. ¿Para qué está con ese con ese trabajo de estarse bajando un poquito aquí? Mejor mejor ya la altura ¿verdad? que se requiere. no estamos hablando de bien abajo ni muy apretado porque entonces la circulación es peligroso también o una caída. Sí, no estamos tampoco exagerando a que vaya al otro extremo porque no queremos caer en el legalismo también pero nos centramos en el pudor y la modestia. Amén. 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 Que sobre todo el sexo femenino debe cuidarse debe estar protegido de representar bien a su Señor. Amén. 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 Yo no puedo decir específicamente hermano qué cosas pero Dios nos ha dado entendimiento nos ha dado sabiduría y también cuidado con la ropa transparente. Amén. Yo quiero decirle una cosa hermano es bien difícil para mí esto lo pudiéramos decir quizás en reuniones de mujer a mujer pero las mujeres deben cubrirse antes de la falda ponerse no sé cómo le llaman pero en mi país le dicen fustán tal vez aquí no lo usan porque aquí es otro sistema no dejemos el sistema no quiero declarar porque yo he visto esas cosas y entonces yo me siento apenado y no me le voy a acercar a una persona a decirle hermano usted necesita ponerse esto no para mí es vergonzoso pero la mujer debe de saber de todos sus atuendos y sus atavillos en todo lo que es pudor y modestia amén y no voy a seguir más hermano vamos a dejar acá pero creo que como hijas del rey ustedes deben representar bien amén a su señor amén que hablen bien de su señor amén y no hay mejor cosa que representarlo bien a las que no vinieron ahí les dice por favor porque todos ustedes también las que no vinieron pues hay que darles el mensaje amén verdad es importante hermano pero quiero decirles que no podemos entrar en las exageraciones también no podemos decir hermanos hasta dónde pero usted sabe hermano que no hermana lo muy ajustado es 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 provocativo lo mismo lo transparente y entonces yo creo que en el amor del señor podemos hay ropa bien bonita no se quita el decoro que vista bonito y no se necesita gastar mucho para vestir bonito y decorosamente usted necesita arreglarse también es válido lo que sí es contrario hermanos a esa a esa forma donde se pierde el pudor donde se empieza a enseñar todo mejor ya no le sigo voy a voy a a dejar hasta aquí yo yo pienso que todos entendemos y tenemos que representar bien a Dios lo mismo los caballeros verdad tenemos que representar bien al señor cuando digo no llegar a las exageraciones por eso debe haber un equilibrio no no vestir tampoco de esa manera eso eso es un fundamentalismo eso es fundamentalismo radical y eso hermanos es ir en contra de la libertad sobre todo de la mujer o de las libertades eso es lo más horrible que hay porque vean vamos a ver si nos trabaja esto vamos a ver si nos puede trabajar esto hermanos si no pues vamos a echar mano de otra cosa a ver si hermano blanca me le puede por favor dar ahí creo que está el mouse en la pantalla y péguenle varios clips vamos a ir deteniéndonos en cada pantalla y péguenle ok esta es la vestimenta esta es la vestimenta ir al otro extremo nosotros hermanos por eso oh thank you si lo tengo aquí pero necesito cambiarlo pero no necesitaba otra cosa thank you de allá lo vamos a estar usando lo que dice aquí todo el mundo pensó que tras el derrocamiento del régimen talibán las mujeres afganas se liberarían por fin de la burka la burka es todo ese ese vestimenta que tiene y podrían cubre todo cubre esta hermano que no se mire ni una uña podrían llevar perdón que podrían llevar una vida normal y en libertad pero las cosas no cambiaron lo que sucedió en realidad fue que se cambió un régimen fundamentalista por otro la alianza del norte tan brutales y misóginos como los talibanes bueno ahí vemos que todas ninguna de esas mujeres tiene la libertad para enseñar su rostro yo no sé que ya esta muchacha es una niña o no sé pero tuvo el valor de hacerlo eso es fundamentalismo eso hermano es ir al otro extremo nosotros debemos de dar gracias que tenemos libertad acá pero la libertad que tenemos no se debe convertir en libertinaje porque siempre estamos representando al señor pero siempre con pudor y con decoro modestia pero no podemos ir a ese extremo también vamos a pasar al otro cuadro hermana blanca las mujeres afganas continúan viviendo sin derechos en un país que a ojos de la comunidad internacional cuenta con un gobierno democrático la alianza del norte y los talibanes tienen la misma mentalidad siguen las violaciones de mujeres los arrestos y los asesinatos el 60% de los matrimonios afganos son arreglados muchas mujeres optan por el suicidio auto auto inmolándose para escapar al infierno de sus vidas digan otra vez por favor estas mujeres fueron rescatadas de las llamas algunas se auto inmolaron a otras sus maridos las intentaron quemar vivas por contradecirlos sigue el otro ahí está un cuadro de alguien que está quemado una mujer estas mujeres fueron rescatadas de las llamas algunas se auto inmolaron a otras sus maridos las intentaron quemar vivas por contradecirlos el siguiente ahí vemos que como se quemado porque no tienen libertades no tienen derechos las mujeres ahí vemos otro cuadro restricciones para las mujeres las mujeres no pueden estudiar ni trabajar no pueden salir solas a la calle ni hacer ruido al caminar no pueden ser tratadas por doctores masculinos no pueden asomarse a sus ventanas no pueden usar tacones altos deben usar obligatoriamente la burka especie de sudario portátil que las cubre de la cabeza a los pies y que les dificulta la respiración ahí están azotando a mujeres y allí pues bueno reciben azotes en público e insultos si no usan la burka o si se les ven los tobillos lo mismo si salen sin la compañía de un hombre de un hombre de su familia se les prohíbe usar cosméticos si se les sorprende con las uñas pintadas les amputan los dedos se les prohíbe reír en voz alta como si tuvieran algún motivo para hacerlo se les prohíbe hablar con cualquier hombre que no sea su acompañante así es como viven estas mujeres está prohibido a las mujeres asistir a reuniones públicas tienen prohibido también practicar deportes prohibido subir a un taxi sin la compañía de su man ram es un familiar acompañante prohibido subirse a una bicicleta prohibido lavar ropa en ríos o lugares públicos prohibido usar baños públicos prohibido asomarse a los balcones de sus casas tienen prohibido usar pantalones acampanados aunque sea debajo de la burca prohibido usar colores vistosos en su vestimenta prohibido tomarse fotos prohibido escuchar música y ver televisión esto vale para los hombres y mujeres las mujeres sorprendidas en adulterio son lapidadas es decir apedreadas estas son solo algunas de las reglas del gobierno fundamentalista para las mujeres para los hombres también hay reglas pero no son tantas ni tan estrictas en afganistán no hay bancos ni medios de comunicación modernos el país está casi totalmente en ruinas de los árboles cuelgan televisores destrozados y cintas de video como evidencia de la derrota del pecado todos los viernes se celebran ejecuciones y mutilaciones públicas en estadios deportivos a las cuales están obligados a asistir los niños el 80% casi toda la población de la población padece de trastornos mentales miles de niños de 9 a 12 años trabajan 12 horas al día en fábricas para ayudar a sobrevivir a su familia las mujeres viudas y que han perdido a sus familiares hombres en la guerra se mueren de hambre pues no les es permitido trabajar ni salir solas algunas se aventuran a salir a mendigar pero con el riesgo de ser apaleadas y hasta asesinadas los niños casi todo el mundo dibuja a su familia su casa su mascota etc estos son algunos de los dibujos de los niños africanos sigan sigan que madre podría sonreír al ver estos dibujos cuantas veces nos quejamos por tener que ir a estudiar o a trabajar o por tener que ir al mercado o porque se nos rompió un tacón o porque se nos descoció la falda o porque el avial es muy claro o muy oscuro o porque no hay nada que ver en la televisión etc 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 las mujeres afganas ni siquiera tienen acceso a nada de esto no es motivo suficiente para agradecer a Dios cada día por nuestra libertad y tantas cosas más ahí están mujeres en el exterior que repudian repudian esas actitudes en Afganistán sigan creo que ahí termino hermanos nosotros tenemos libertades pero también servimos a un Dios y que bueno hermanos que nosotros por la gracia de Dios hemos sido salvos Dios nos ha dado entendimiento nos ha dado muchas cosas verdad que no las merecíamos pero sin embargo Dios nos las da por gracia así que hermanos sirvamos con alegría al Señor pero siempre sin ir a los extremos recordemos que somos representantes de Dios y debemos de representarlo de la mejor manera pero como dije también hay exageraciones hay hermanos el otro lado verdad del extremismo y aquí se le llama el fundamentalismo ahí es obligatorio porque prácticamente es una religión no son muchas las que gobiernan y dominan en estos países es una sola en este fundamentalismo esos es fundamentalismo es el Islam pero es fundamentalismo es es lo mismo pero más estricto por eso es que se miran otros países islámicos pero donde enseñan el rostro y andan con un velo acá pero ya no son fundamentalistas verdad ellos pues han creído de otra forma pero siempre su Dios es Alá y su profeta es Mahoma son el Islam y así y así y así hermanos hay pueblos en el Islam que todo todo el país es de una religión y las reglas en base a la religión allí se deben de respetar aquí tenemos libertad aquí hay hermanos de todo tipo de religiones esa es la libertad verdad el respeto verdad que la libertad de expresión la libertad de culto aunque hayan esas libertades los cristianos no debemos de convertir en libertinar las cosas estos cuadros estas mujeres que vimos acá se ve que no tienen derechos están sumergidas en una prisión hermanos que felicidad habrá allí para las mujeres cuando nace una niña eso en lugar de ser una dicha es una desgracia verdad porque viene al mundo y da tristeza hay muchas otras cosas hermanos horripilantes que que existen pero hermanos es cosa que parte el corazón ahora digo nosotros estamos somos salvos por la gracia de Dios verdad y Dios no nos pide hermanos exageraciones nos pide el pudor y la modestia podemos hacer eso a veces nos quejamos también de cosas pequeñas en los matrimonios por cositas pequeñas tienen las grandes diferencias hermanos si nosotros estuviéramos fuéramos habitantes de Afganistán hermanos sería otra historia pero aquí hermanos a veces con pequeñeces nosotros hermanos nos hundimos o nos ahogamos en un vaso de agua porque porque hacemos de problemitas lo hacemos grandes y a veces por el gato flaco que pasó allí que cada vez me tropiezo empiezo a maldecir a todos en la casa y ya estoy enojado por todo no nosotros debemos de aprender hermanos que accidentes cualquier cosa se va a dar y que necesitamos pedir que Dios verdad que Dios imprende su carácter en nosotros que cada cosa no podemos hacer un conflicto de cada detalle de cada cosa que pasa en nosotros en nuestra familia hermanos que sirva esto para que los matrimonios y la familia agradezcamos a Dios por lo que tenemos por lo que somos y representémoslo bien con dignidad a él sin exageraciones pero de una manera hermano modesta de una manera con decoro y con pudor verdad pero no estas exageraciones tenemos libertad adorémosle con libertad pero también representémoslo de la mejor manera Dios les bendiga hermanos y sigamos adelante amén hermanos siempre aprendemos algo cada día ¿verdad hermanos? siempre la palabra de Dios nos habla amén los invito que se pongan de pie vamos a orar para ser despedidos amén